Preguntas a la Historia ¿Qué nombres reciben las leguminosas del género lupinus en español? Las leguminosas del género lupinus reciben en español los nombres altramú, según Alonso de Herrera, y en Tremoso o Atramós, según el doctor Laguna, quien lo toma del portugués Tremoso. El castellano lupino es cultismo contemporáneo en el Diccionario de la Lengua Castellana desde 1884. Los repertorios históricos nos informan de que, tras Herrera, la forma se documenta en América y en Torres Villarroel, que escribe el lupino o altramú va siguiendo al sol que huye. Más adelante se añaden variantes gráficas, referencias lexicográficas, documentación medieval y algunas subaccepciones correspondientes a variedades de la planta. El Diccionario Ejemplificado de Chilenismos, de Morales, Quiroz y Peña, especifica que con este nombre se identifican dos especies vegetales distintas, la arvejilla o garbancilio, lupinus microcorpus, y el chocho, lupinus arboreus. José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.